La patrocinada, papá, la patrocinada ¿Cuál es el Ramón, güey? La Fánchez, ¿no? La que te dan, güey Pues la única, pero la patrocinada ¿La patrocinada o la tapecería? Eh Güey, no se vaya a buvear como se me buveó ¿Qué onda, Max Flores? ¿Cómo te dan? Saludos ¿Qué onda, Max Flores? ¿Cómo te dan? Saludos ¿Qué onda, Max Flores? ¿Cómo te dan? Saludos ¿Qué onda, esos patrocinados, pinche naco? Vamos, 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 si se puede ¿Cómo no? ¿Choca, güey? ¡Choquen, choquen, 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 choquen! ¡No, palchoquen, puño, perfe! Mira tus caras de rio, ¿verdad? ¡Verga! Aquí no se pone bueno ¡Verga! ¡No! ¿Qué? ¿Te fuiste derecho? Me morí, güey, pinche ¡Jajaja! ¡Gros, güey! Puto saltito y se muere ¡A la verga! Yo nunca había estado aquí, güey Puto saltito desde atrás, no hay pedo ¡No, no, no, no! ¡Venga, pinche profe! ¡No! ¡What the fuck, qué pedo! ¡Ay, no me la mes! ¿Qué hizo? ¡Ah, güey, va a subir! ¡Sube, sube, 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 pelayo! ¡Sube, güey! ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto? ¡No, mames, güey! ¡Estás bien puñetas, muñeco! ¡Jajaja! ¡Verga! ¡No, no, mames! ¡Tamaya le faltan frenos, güey! ¡Hasta aprieta el culo! ¡No, no, 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 no! ¡A la mierda! ¡Vue, agarra la punche ranta, güey! ¡Verga! ¡Ay, no, mames, güey! ¡Se resbaló! ¡A la mierda, güey! ¿Y aquí qué pedo? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Uy! ¡Ah, pinche, sebas! ¡A la verga! ¡Traigo el buffo! ¡Traigo el buffo! ¡Ay, no, mames! ¡Qué me pasé! ¡Oh, sí lo agarré, güey! ¡Me salió volando! ¡A la verga, güey! ¡Me suicidé, güey! ¡What the fuck! ¡Ay, neta, güey! ¡Ay, neta, güey! ¡Wey, ese güey cómo va con una sola llanta, güey! ¡What the fuck! ¡Mira, güey! ¡Cómo chocan! ¡Cómo era por aquí! ¡Qué billota, güey! ¡Me equivoqué! Ok. Por acá. Tú tienes dos llantas, son tú un debería ser más rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! Verga, ¿qué agarras el vuelito con madre, güey? ¡Sí, cabrón, las bajaditas! ¡Está, cabrón, güey! ¿Bajarían así una moto, güey? ¡En putiza! ¡No, mames, güey! ¡Sí, güey! ¿Has visto los que bajan de bicicletas, güey? ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡No, mames! ¡Pero sí, güey! ¡No, mames! ¡La neta! ¡Uh! ¡No, perra! ¡Qué me maté, güey! ¡No, mames! ¡Ay, qué madrazo! ¡Qué madrazo! ¿De frente? ¡Sí, güey! ¡No, así como... ¡Uh! ¡What the fuck! ¿Es en serio que... ¡Ah, ya me quedé! ¡Ah, ya me quedé! ¡Qué pedo! ¡Yo también! ¡Un pito árbol, güey! ¡Un pito árbol que hay ahí, güey! ¡Veerga! ¡Está exactamente en medio, güey! ¡Ah, mames! ¡Wey! ¡Cómo le hago para que no... ¡Ah! ¡Veerga! ¡Este se va a buscar el bueno, güey! ¡Qué pedo! ¡Veerga! ¡Mien nomás! ¡Mien! ¡No, mero de juego, güey! ¡Hala, verga, güey! ¡Casi choco con una antenota, güey! ¡Veerga, güey! ¡Me partí la madre, no! ¡Claros! ¡Hombre, qué mamada! ¡Ese chingado! ¡Es de punto a punto, ¿verdad? ¡WTF! ¡Sí, punto a punto, güey! ¡Punto a punto, punto, punto! ¡Ya está! ¡Veerga! ¡Casi la terminas, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está, güey! ¡Ya me había recuperado! ¡Bien cabrón! ¡Veerga, la rampa, güey! ¿En qué, en qué, en qué lugar vas, güey? ¡No! ¡No, güey! ¡Me caí, güey! ¡Al último me caí! ¡No sé si me amó, güey! ¡Ahí viene el pinche negro, güey! ¡No, güey! ¡Vamos a tirar el obeso! ¡A ver, obesito! ¡Ven pa' acá! ¡Ven, puñetad, estén la metida! ¡Le digo uno! ¡Le digo uno y le estoy feando! ¡Tíra, mi hijo de la verga! ¡Tíra, mi hijo de la verga! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Verga, güey! ¡Ya me alcanzaron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡No me digas que tú sí cruzaste, güey! ¡What! ¡No, mames! ¡Me fui de paso, güey! ¡Me fui de paso! ¡Ah! ¡Qué mamada, güey! ¡Ah, huevo! ¡Por pinche negro! ¡Por negro! ¡No, güey! ¡Ya acabaron todos! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No sé ni en qué lugar quedé! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡El alca va en último, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Me atoré de a madre! ¡Mira, güey! ¡Pinche rampa, güey! ¡Ahí lo acabas, ahí lo acabas, ahí lo acabas, ahí lo! ¡Mucha madre, güey! ¡Me atoré de a madre, güey! ¡Pero bien cabrón! ¡Le gané al Delta! ¡No creo que sí! ¡Ya veo! ¡Chinido su cola! ¡Pues es que estos güeyes tienen más llantas que yo, raza! ¡No jalan las motos! ¡Aaah! ¡Qué fue bueno! ¡No, güey! ¡El gorila! ¿Otra vez? ¿Cómo, güey, no? ¡Sí, güey! ¿A la pista de error la cruz? ¡Ah, pa! ¡Qué gorila! ¡Qué pedo! ¡Ya deja de cuarte! ¡No! ¡Me alcanzaron el Tuntún y el Delta! ¡Pero se equivocaron los pendejos! ¡Sí! ¡No sabían cómo ser! ¡Nos caímos en la rampa, güey! ¡En la rampa, güey! ¡Hasta pa' que la apuesten! ¡Pa' que la apuesten! ¡Gracias, mamá! ¡Ah, sí que raro! ¡Me gusta! ¡DK3, se comes! ¿Qué condón es eso cuando agarras a Tuntún? ¡Erik, mi estimado, me pongo de esos de cuero de vaca, papá! ¡Porque le gusta el Tuntún que raste! ¡Hala, eh! ¡Nomás que antes lo meto en pegamento y de ahí en grava! ¡Y de ahí es para adentro! ¡Para que empiece a sentir algo! ¡Sí, para que empiece a sentir algo! ¡Porque el Tuntún allá adentro es un poco complicado! ¡Ah! ¡Verga! ¡Son 14 kilómetros por vuelta! ¡Le dejo una vuelta nada más, no? ¡Sí, güey! ¡No, mami! ¡No, son de punto de 10 kilómetros! ¡Sí, güey! ¡Hala, verga, güey! ¡No, pues! ¡Púchale, púchale, púchale! ¡No, pues! ¡Hala, verga, güey! ¡Te vente, te vente! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya tú la sabes, Tuntún! ¡Verga! ¡Listo! Y siento que se me va a bugear porque se ve de la verga, güey, de esta carrera, güey. ¡Chingata al profe Chafa y al nazi negro, rango alto! ¡Que le da hielo! ¡Ahí sigue el Koto, no mal! ¡Al Koto no le apuesto! ¡Y quién sabe que le apostó al Koto! Están las opciones, pero no está aquí, güey. ¡Puede esto, güey! ¡Puede esto es el rojito, Paucus! ¡Venga tu madre, güey! ¡Grablo y el alivio del narizón! ¡Hijos de tu perra, man! ¡Ja, ja, ja! ¡No, man! ¡Salió volando! ¡Espérate, pendejo! ¡No estás viendo qué vuelta! ¡Hasta madre, güey! ¡No te di la vuelta! ¡No! ¡Pendejo! ¡Jugaste todo! ¡Aaah! ¡Fuck! ¿Cómo es el de ese puto gordo ese parido en primer lugar, güey? ¡Sus putos dedos de salchicha montañera, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ni moverlo, pues está todo beso este, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérate, listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo qué! ¡Yo qué! ¡Tú me chocaste! ¡Aaah! ¡Yo no choqué! ¡Me chocaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, merga! ¡Uy, sí lo agarré, güey! ¡Agárrame a este puto! ¡Empújame, empújame, 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 empújame! ¡Qué pedo! ¡Ándele! ¿A quién sacaste? ¡El Sebas, creo! ¡Ese, güey! ¡Espérate, negro! ¡Ándele! ¡Oye, alguien que pare al gorila, güey! ¡No mames, güey! ¡Anda imparable, güey! ¡Anda imparable ahora sí, güey! ¡Estos putos me traen a pan y verga, a verlos! ¡Verga, quítate, pendejo! ¡Quita madre, güey! ¡Y el cuntú me viene! ¡Pásame! 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 ¡Ya te la pelaste, tú te vas a voltear! ¡Ya! ¡A verga, no sacaste! ¡Ah, pendejo! ¡Pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Pos igual adelante! ¡Vamos, vamos a hacer un pato, güey! ¡Vamos a hacer un pato, güey! ¡Pero me quería chocar, idiota! ¡Güey, el gorila antes de... ¡Ah, de pinche puto! ¡Tiren al marrano! ¡Ah! ¡Qué hay que frenar, güey! ¡Ves, güey! ¡Ves cómo andan los trazos y todos! ¡A la verga, güey! ¡Ahí está! ¡Vay, va, 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 va! ¡Vay, va, va! ¡Vay, va, va, va! ¡Tiren al marrano, tienen al marrano, tienen al marrano! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El morado, eh! ¡Sí! ¡El que va en segundo lugar, güey! ¡Cerrito, ven para acá, Cerrito! ¡Ya, ya, valió, verga! ¡Quítate a la verga, idiota! ¡Qué chidos de putos, güey! ¡Wey! ¡Todo, tres! ¡Ya la fuega y verga! ¡Todo! ¡Sobres, pero voy atrás de ustedes! ¡No, no, no, güey! ¡Muy, yo no quiero ir en primero, güey! ¡Van a putear bien duro, güey! ¡Pásale, pásale mierda! ¡Ahí no le pase el mierda, güey! ¡Sabe, sabe, qué pedo! ¡Ay, cabrame! ¡Mierda, se volvió mi carro, güey! ¡Qué pedo, gorila! ¿Venías atrás de mí, o qué? ¡Ándale, güey! ¡Mierda, güey! ¿Qué pasó a mí? ¡Qué mendejo este me sacó, güey! ¡Mierda, quién fue, güey! ¡Séntalo, tonto, güey! ¡Séntalo, tonto, güey! ¡Séntalo, séntalo, séntalo! ¡Pérate mierda! ¡Pero qué pinche tonto, culero, güey! ¡Jajajaja! Además, el otro video está... ¡Ándale! ¡Pues encima la leche, tú! ¿Qué pasó, gorila? ¿Vienes atrás o no? ¡No, no, no! Ya pasó, güey, ya pasó, güey. No lo puedes entrar, carnal. ¡Aaah! ¡Yo hice medio trabajo, nomás, güey! ¡Atrás! ¡Atrás del puto, güey! ¡Más te digo que voy atrás de ti, puto, güey! ¡Bienvenido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame! ¡Arreame, papu! ¡Arreame! ¡Dame! ¡Dame por detrás como me gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es pinches nazis homosexuales! ¡A huevo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pinches, huevos! ¡Es pinches nazis, güey! ¡Quinta, te idiota! ¿Quién es? ¡Paco, Paco Dual Core! ¡No, no, no, no! ¡Paco Dual Core! ¡Chígalo, chígalo, 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 chígalo! ¡No, no, no! ¡Si nos estás oyendo, chinga el puto negro ese! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Qué pendejo! ¡Es que vamos los dos aquí solos, güey! ¡Qué reapan y verga ese güey desde hace rato, güey! ¡No me he soltado el pendejo, güey! ¡¿El Paco?! ¡Sí, güey! ¡Yo en primera vez iba atrásito de mí, güey! ¡Ya chingito! ¡Qué guato, güey! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se me despega, güey! ¡Ahorita pongo la música, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡El Tato Games, güey! ¡Es bien puto, güey! ¡Me quiere dejar pasar! ¡Pero sé que me va a chingar el puto, güey! ¡Solga! ¡Solga! ¡Legas, con esta carrera! ¡Solga! ¡Por qué está vibrando! ¡Uco! ¡Esperen! ¡Solga! ¡Pero le he perdido! ¡Folga! ¡Solga! ¡Solga! ¡Legas, güey! ¡Solga! ¡Pero le he perdido! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡No seas mamá! Unas putas llantitas bien pedorras, ¿no? Pero tienen más concreto a las hijas de puta, güey. ¡Se la mamó, güey! ¡Chocó bien culero, güey! ¡Choquen el Delta! ¡Choquen el Delta! No, ni tanto, ya traigo dos güeyes aquí, me cobró. ¡No! ¡Fuck! Sí, está mi loca, güey. ¡Mames, güey! Lo voy bien duro, güey. Se va a la B. ¡Ay, güey! ¡Cágase! ¡Merga, endereza! ¡Te puto carro cagaba! ¡Sí, güey! ¡Aquí me alcancé! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas culero, güey! ¡Verdad! ¡Verdad! Verga, grana, lo siento, lo siento, tenía que hacerlo Verga, el pinche delta va hasta la verga ya, güey Sí, güey Pinche delta, deja que se confíen, güey, nada más bien mete el pito a la... Va en primer lugar el puto, güey No, ven segundo, pero sí lo traicioné Verga, mucha vuelta, güey, vale verga Sí, güey, me hizo vueltas bien cerradas, qué pedo A la verga, güey, quema en primer lugar que va en casa de la verga, güey Paco No, 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 yo en segundo, Paco Dual Core A la verga las llantitas, güey, qué pedo Me quema en casa, sí, güey Vamos, entumbamos, vamos Listo Ahí en el tonto, pero se la peló ¿Ya terminaste? Sí, arga, güey ¿Ya terminaron? Sí, ya voy a terminar yo también ¿Está bien, Tuntún? Sí Oye, baby Espérame, espérame Por esas putas llantas de mierda Verga, no, ya que último lugar yo Las llantas más duras del puto planeta Mamá, güey Vamos a ver al gorila, güey, qué pedo Vuelteate, hijo de tu puta madre, volteate, hijo de tu puta madre, volteate A ver, entonces ganó el delta Perdón Ah, pero eso no valía, güey, pinche delta joto, güey ¿Por qué, güey? Ya la jugaste, puto No, te asustamos, güey, no jugaste, güey No, lo pique delta joto, güey, chile, güey Tú, buen balero Espérame, la puta Pinche grosero, güey, antes no era tan grosero, ¿qué pasó? Ya quita el joto Yíí, no llegó, se quedó cerca, güey Verga, güey, yo terminé en cuarto Ed Zavala, güey, él golpea costillas Golpea niñas, güey Golpea niñas a la verga a la verga a la verga a la verga me tengo que ir pero mañana me levanto a las 5 ya esta sadria no te preocupe cuando noche si descansa el karma viene y va la neta si uff vale verga wey ve en segundo lugar ahora esta la cancion de que violaron a la de aguita de coco o que wey neta? mame wey